¿En qué momento sabes? Más bien tienes que preocuparte porque tú no sabes cómo actúa el chino. Ese va a ser la competencia y viene con todas las ganas de quedarse en Al Fondo Isito, ganarse un lugar, como todos los que empiezan. Oye, oye, ya que tenemos aquí... Oye, gracias por la visita. Estamos felices, de verdad, aquí, de tenerte. Sí, me sumo no a verte. ¿Pero sabes por qué? ¿Qué ha pasado? Porque nuestro reportero en chino... ¡Ay, no! Protagonista de portadas. Mira lo que dicen las portadas, por favor. Ese chiquito representando hoy. El periodista Manuel Pasoldán, de Mande Quim Mande, ha debutado en la actuación con En Al Fondo Isito. Pero una pregunta, yo tengo una pregunta. Oye... ¿Pero cuándo ha salido? Porque yo veo todos los días. ¿Cómo? A mí me contaron que tenía un súper papel. O sea, ya, yo, Erick Galera, veo la serie, porque también soy fan de mi trabajo, de trabajo de mis compañeros. Yo no lo he visto, chico. Yo no lo he visto, chico. Y vuelve. Te juro que él dice... Por ahí lo vi, he salido ayer, dice. Yo no lo he visto. No, sí sale. Sí sale, sí sale. ¿En qué momento sale? Más bien tiene que preocuparte, porque tú no sabes cómo actúa el chico. Él te va a hacer la competencia y viene con todas las ganas de quedarse en Al Fondo Isito, ganarse un lugar, como todos los que empiezan. Ya pidió casting, ya. La escena, mira. O sea, ha conquistado cuatro portadas. Debe ser la escena. Es verdad, ni yo, ni yo. Vamos a ver, vamos a ver. Ni yo tampoco, hijito. A ver. O sea, se queda el personaje. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Mátenme sus papeles. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Mátenme sus papeles. ¿Qué hacen aquí? No, un ratito. Debe haber un error. Regresen, regresen, regresen. No, debe haber un error. La otra parte. La otra. No. Ahí continúa. No, pero que es todo, hijito, la escena. No, sale dentro de la combi también. No, 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 perdón, perdón. Chicos, les voy a contar la realidad. Yo siempre veo al fondo del sitio. Sale. Dice así y se va y ya está hecho todo. No, pero a mí me dijeron que era mucho más tiempo. No, 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 no. Milésima salió. A ver, juega. Pero él dice que es una escena más larga. ¿Puedo imponerlo de nuevo? Lo que pasa es que él lo ha puesto en su Instagram lento, en cámara lenta, le sale más tiempo. Ahí está. En slow, ponlo lento, ponlo lento. Cuenta, cuenta. ¿Quieres en aquí haber muestrado sus papeles? No, dos segundos, ahí lo dice. Ahí está, ahí está. Pero no, yo más veo la planta que está atrás. Tiene más protagonismo, mira. Oye, mira, por dos segundos, al chino le has llenado así las portadas. Mírala, pero eso... Con portadas bonitas. No vale. O sea, imagínense si sale más tiempo. Imagínate. Ya no lo vemos aquí. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué cosa? Hay alguien que esté esperando al costado para que lo presenten. Esperen un ratito. No, que es tan pesco. No me digan. Ya se pasaría. Síganme, síganme. Ya se pasaría. Ah, no, perdón. Me mandan al desvío. ¿Sabes qué marcó Díaz? No, esto es una broma. No, esto es una broma. Quieren que camine. Quieren que camine. Claro, es para que te desplaces. Sí, claro. No, ya se pasaría. Oye, oye, oye. O sea, por favor. No, ya. ¿Qué, como invitado? ¿Estás lechuga? ¿Como un invitado? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Eresita? ¿Eresita? El de Feli lo sabe. Lo importante es que el chino tiene harta actitud, tiene ganas, le pone empeño a su personaje. Sí, pero... O sea, otro video de repente pasaba así como... Se chupa, claro. No, él pasó con ganas de ganarse el personaje. Podemos ver la imagen. O sea, pasa, si te das cuenta... Y voltea un poquito. Y gana la cámara. Así es. Hace así, mírenme. Y ganó el rostro. Ganó el rostro. Eso, por él, no lo hace cualquiera. Es dicha, honor, privilegio haber llegado a la novela más exitosa del Perú. Son cuatro o cinco segundos. Imagínense que... ¿Qué? Es confundido, hijito. Son cuatro o cinco segundos. Son dos segundos. Ahí sale. ¡Mentira! ¡Salgo, papi! ¡Son décimas de segundos! ¡Tres, cuatro... ¡Eso está en slow! ¡En slow! ¡Rápida! ¡Cámara normal! ¡Cámara normal! ¡Cámara normal! ¡Aguanten! Pero... ¡Llegué a titulares! ¡Tira, mira, mira! ¡Dá, mira! ¡Dá, vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no, no! Pero, Walter, llegué a titulares. ¡Saltete, ya lo ponemos! ¡Mueven por acá, a ver! Pero llegué a titulares. O sea, ojo, ojo con los productores del fondo del sitio. Miren lo que genera este muchacho en dos segundos. ¡Talento, diamante en bruto! Oye, nosotros hacemos eso y nos destruyen mañana. ¡Nos destruyen! ¡Nos destruyen! ¡Nos destruyen! ¡Tres días! Oye, pero es verdad, Chito. El dos segundos hace más rating que nosotros acá. ¡Obvio mismo! ¿Es verdad, Chinito, que tú tienes más barrio que Joel? Claro, Lurigancho, City, Mariscal, Cáceres, Arriba, Paradero, Ocho. ¡Ay, ay, ay! ¡Cruce con Motupe! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bien! ¡Talto grande, calto grande! ¡En Perú, por puta! Tiene la cara de tono, pero no lo es. Terminando la línea del tren, va a llevar 10 minutos más al coche de Paradero, Ocho, Mariscal. Chito, chito. Oye, ¿cómo te va a llegar hasta Pachacamá? La bicicleta. Él sale el jueves y llega el sábado. Oye, una consulta. Dime. ¿Lo estás diciendo tú por cochinearlo a él, por quererle sacar pica? ¿O es verdad? Claro. Claro, todo el mundo sabe que yo vengo de San Juan de Lurigancho, para Eder Ocho, en Mariscal Calle. Desde ahí el 3-7 es chiquito. Ya luego me moví otros barrios, Santanita, Vía El Salvador. Ahora vivís en La Molina. Independencia. Ahora Santanita. ¡No, tiene su paro! Los locales. ¡Aquí del signo, saludos! ¡Obvio! Él no es entrador, es entrador. Por eso que él también tiene su ritmo. Pero acá, póngale música. Pero, chito, ¿estás llamado por estas escenas o no? Mira, escúchame. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la que es! ¡Ay, la que es San Juan de Lurigancho! ¡Está sano! ¡Y la que es San Juan de Lurigancho! ¡Ay, la que es San Juan de Lurigancho! ¿Está sano? ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí no va! ¡Stop, stop, stop! Me parece... Me parece que baila... Me parece que baila mejor que tú, ¿eh? No sé, me parece... Me parece que baila mejor que yo, ¿eh? Me parece que baila mejor que você, ¿eh? No sé, me parece que baila mejor que yo, ¿eh?